y muy buenas a todos jugadores y bienvenidos una vez más a mi canal soy private estamos una vez más en 2020 y una vez más con una información bastante interesante en este caso con respecto a la predicción del ganador de la uefa euro 2020 temas de ahí que no tiene nada que ver con el fútbol pero es otro tipo de predicción es otro tipo de evento que ya se había anunciado anteriormente como sabéis y como sabéis pronto pues estará en marcha la campaña en la que vamos a poder obtener recompensas por predecir correctamente el ganador de la uefa euro en total son 100 millones de monedas de my club que van a dividir en partes iguales entre los usuarios de todas las plataformas en este caso como sabéis pues tanto pc como consolas y también mobile que predigan correctamente el ganador y aunque no aciertes en la predicción vamos a recibir 11 jugadores en este caso de cinco estrellas de recompensa simplemente por participar como sabéis está tipo de recompensa ya lo hemos recibido anteriormente y para poder recibir esta recompensa lo que tenemos que hacer es utilizar en este caso la equipación del equipo que nosotros pensamos que va a ser el ganador para participar en la campaña como os digo simplemente que elegir el equipo que nosotros pensemos que es el ganador lo que es la equipación como sabéis en copiar base del equipo antes del día 13 de agosto esto hay que hacerlo desde ya ya tenéis desde hoy hasta el 13 de agosto para poder hacer esta selección simplemente poneros el traje o la equipación de la selección que vosotros pensáis que va a ser la ganadora y como digo pues se van a dividir esas monedas en partes iguales entre los que lo predigan y lo acierten hay que elegir selecciones nacionales vale no vale clubes no vale equipos tienen que ser selecciones nacionales para poder conseguir esos 11 ojadores de cazatalentos de regalo de 5 estrellas como digo independientemente de que nuestra selección nacional no gane más de ahí se van a poder conseguir estos ojadores igualmente vale simplemente por poneros en la equipación que vosotros elijáis os van a dar los 11 ojadores cazatalentos de esa equipación las selecciones nacionales que participan y que van a estar disponibles van a ser la de turquía como veis italia gales suiza dinamarca finlandia bélgica rusia países bajos ucrania austria serbia inglaterra croacia kosovo república checa españa suecia polonia irlanda hungría portugal francia y alemania importante la letra pequeña que siempre es importante leerla para poder ser considerado participante válido lo que tenemos que tener es el nuestro equipo base puesto con nuestra equipación de nuestra selección seleccionada antes de la fecha límite vale para que en este caso no lo den como como se ha dicho al principio el vídeo campaña disponible para pc consolas y móviles vale para los tres todos las plataformas todos los dispositivos las monedas de my club que se obtengan a través de esa campaña se van a entregar el 27 de agosto básicamente ya a finales del mes los ojadores que obtengamos a través de esta campaña se distribuirán durante el mantenimiento del 13 en este caso de agosto con lo cual los ojadores y no lo van a dar antes vale y como siempre sabéis bueno las fechas de inicio y final pueden verse afectadas por labores de mantenimiento y como sabéis para poder ponernos en este caso el equipo base lo que tenemos que hacer es usar la plantilla del club copiar la plantilla simplemente y tenemos que elegir esa plantilla para poder participar en esta campaña como os digo cambiaron la que tengáis poneros primero otras y por ejemplo tenéis ya puesta la del equipo que vosotros queréis apoyar imaginaros que queréis apoyar a portugal y ya la tenéis puesta no la dejéis puesta cambiar o la poneros otro equipo y volveremos a poner portugal para que así os aplique vale porque a lo mejor por eso puede ser que tengáis error y que no lo no lo den las los 11 ojadores como siempre os digo vale os vais a la parte de my club de extras y en copiar base del equipo y os vais a selecciones nacionales y os ponéis una de las que vosotros elijáis aquí está el calendario de las eliminatorias que se van a participar vale ahí tenéis algunos ya de los resultados por ejemplo pues tenemos el caso ya de que holanda perdió contra italia 6 a 1 rusia ganó a suiza 4 a 3 y el resto de equipos que participan vale por eso os digo ahí tenéis los enfrentamientos que eso también puede ser importante a la hora de decidir el equipo que vosotros vais a apoyar porque dependiendo de los cruces podéis pensar que pueda llegar a ser campeón uno y otro ahí está el cuadro de cruces pues nada más espero que os haya gustado este vídeo esta información aprovechar por lo menos aunque sea para recibir los 11 ojadores cazatalentos que nos van a entregar el 13 las monedas dependerá un poco de la suerte que tengamos a la hora de elegir la selección que pueda llegar a la final y ganar el campeonato pues nada más si os ha gustado el vídeo darle like suscribiros al canal compartirlo con vuestros amigos me podéis seguir abajo en la descripción del vídeo en redes sociales y también como sabéis os dejo enlaces muy interesantes a otros vídeos en mostrar más evidentemente y también pues siempre recomiendo pulsar en la campanita de youtube en todas para que os informe de todo el contenido nuevo que visión al canal gracias por verme gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto y y y y y y y y